Les presento a Leo Leo, gran amigo mío de toda la vida Quien hoy preside todos Staples en Latinoamérica Y bueno, quien va a acompañarlos Y ser el coach de todo este desafío para ustedes En dos días vamos a ir a la tienda de Santa Fe por Redón Y ese día tienen que duplicar la venta que hacemos ahí Hay que hacer que la gente entre Eso para mí es el punto más importante Estamos en pelota No, estamos en pelota Pero si no tenemos nada Terminen la idea Porque todo es copado tirar ideas Y vos, terminala Bueno, estamos en eso si no te molesta No, es que no me molesta Están tirando ideas Estás muy alterada No Solo por hoy Un abinome, un poderno, cualquier cosa Gracias Hoy son bien ¿Por qué no te querés estar tanto? Yo porque no, no me divierte No me veo así Yo no me pongo un traje por una cuestión de imagen No es serio yo haberme puesto ese traje y he estado en la calle saltando como un teletubi Hola chicas ¿Tienen un descuento? Sí Solo para hoy Viste un buen descuento Dale Gracias Esto que estamos haciendo acá es muy lindo Llena de colores todo, queda perfecto Pero no entra nadie Carlos ¿Tienen un descuento? 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 Yo le había dicho a Carlos Que vaya acá a la vuelta A Emi Te dije que vayas acá En el local no hay nadie No está subiendo la gente Bueno, pero te explico una cosa Si él se pone en la esquina Y le da el descuento Lo que hagamos nosotros no sirve nada Porque ya pasaron con el descuento Bueno, entonces avísenme Porque si no se cruzan la información Porque yo le digo algo a él No, no, avísenme no Si esto está planeado Vos tenés que saber Que acá vamos a hacer nosotros Me parece que es inviable Estar atrás tuyo Pidiéndote Che, hago esto, hago lo otro No, no, no Pero que todo Digo, una cosa Estás haciendo tanto por lo contrario No, no Bueno Está bien Mejor que no Mejor que no, gracias